Con la fuerza de la cruz Somos Gonzalo Lorenzo, testigos de Jesús Con la fuerza de la cruz Somos Gonzalo Lorenzo, testigos de Jesús Con la fuerza de la cruz Somos Gonzalo Lorenzo, testigos de Jesús Con la fuerza de la cruz Somos Gonzalo Lorenzo, testigos de Jesús Con la fuerza de la cruz Somos Gonzalo Lorenzo, testigos de Jesús Con la fuerza de la cruz Somos Gonzalo Lorenzo, testigos de Jesús Somos Gonzalo Lorenzo, testigos de Jesús Somos Gonzalo Lorenzo, testigos de Jesús